He visto todos menos, yo he visto todos menos, menos pero menos No sé yo, el día que hubiera, va a ser como el de Marshmello, chiquillo, va a ser como el de Marshmello, solo Pero solo que el de Marshmello fue, fue cortito No, pero el de Marshmello fue como, no, el de Marshmello fue solo un evento, solo, no, como 5 eventos Oh, sí, sí, es este, 24 versus 23 Ya, 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 mira, justo la zona llega aquí, justo llega el evento Ya, chiquillo, agarren armas porque puede que haya gente que no nos quiera dejar ver el evento, así que apenas, apenas No va a ser como el de Marshmello No, pero igual, cuando termine el evento, todos se van a matar de nuevo Así que apenas caigan, una escopeta y un fusil mínimo ¡Mínimo! 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 Una escopeta y un fusil mínimo Esa está la función de mi cuenta ¡Ay, Dios mío! Ya quedan 23 minutos pa' lutear, chiquillos, 23 minutos pa' lutear ¡Sí, sí, 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 cuando tú estás ahí, es tu primer evento Así se me sentí yo en el del... Los cayeron allí sin armas No, escopeta, escopeta, escopeta Fusil Voy a hacer cinco en ese tipo Y su fusil, ya, con esto estoy viendo ya Escopeta, eh, morada Y... Ya, me mató uno Voy a ir al centro para hacer cinco Sí, 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 presa un mientras que me hay Ahí se puede ir, ya, me voy a ir Ya, Martín, a ver, tómate un arma ¡Mínimo! Oye, no maté, no maté, no me maté ¡Eso es voilísimo! ¡Vámonos! 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 ¿Qué te no? ¿Me dejáis las buenas de escopeta, por favor? ¡Que te tengo pa' ir al lado así! Sú 98, te los deis todavía ¡Ey! Ahí el pueblo es que me están matando juntos Da lo mismo, da lo mismo. Ya no, ya no. Se le preocupa que se le matara a tener. Mátalos, Mela, los mátalos a todos. No, no es el primer evento. No, aquí nos van a matar. No, yo me voy. Ya. Güey, estoy viendo en la zona con muchos años. Ya, da lo mismo, yo voy con el Vicente para garantizar nuestra supervivencia. Hola, chiquillo. Yo vi el evento de Marzmela en Brasilia. Bueno, todos estaban en primera sigla en ese evento, así que da lo mismo. ¡Bailamos, bailamos, 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 chiquillo! Ya, yo... Ahí no hay gente que mate, ¿verdad? No. Ya. No, si no, luego se nos van a empezar a matar todos. Sí, después del evento. Uff. Voy a tomar el foco. No, no voy a tomar el foco. ¡Ah, les aviso! Yo vi el primer evento, yo creo que va a ser diferente esta vez. ¡No, no, no! ¡Está rico! Pon. 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 Ah, qué rico. Voy a entrar de ahora. ¡Uff! Acá puedo hacerme un par de chiles rapidísimo. No, me muero de una. No, yo que... Ustedes me alejo de estos tipos. Me siguen dando un picotazo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Los mato a todos? Y... No, güey. Yo me alejo, yo me alejo de los enemigos porque me están quitando vida. ¡Maten a ese! Está matando al pico. Bien. Ese. Bien. ¿Cómo se nos maten a los? Los que maten a los nuestros, hay que matarlos. Pero, ¿está todo listo? Papá, ven, 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 ven. Quedé a poquito, quedé a poquísimo. ¿Dónde estás, papá? Ven para acá. Mira lo que... El graffiti que les voy a hacer. ¡Papá, no es esto! ¡Corre, corre, corre! Alguien acá, acá. No, si después va a haber como una... ¡Mire, mire! Me partieron el corazón, el corazón. Ya, voy a empezar a matar. ¿Qué dicen? ¿Las mato o las dejo? No, déjalos. ¿Qué hicieron allá? ¿Qué hicieron allá? Ya, me dan balas de fusil y... Dame balas de fusil, chiqui. Martín, me dan balas de fusil. No, tengo lanza, bro. Pero, pucha, necesito. Tengo cero. Ahora te voy a dar de esta. ¡Ay, mira al tipo que construye y se que hizo construcción! No, 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 no se pesa. ¡No, no, no, no se pesa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pongámonos en primera fila! ¡Pongámonos en primera fila! ¡Yo me muero de una! ¡Un chupetazo! ¡No, no, no, no! ¡No sé quién es mejor hacer el evento por afuera! ¡No, no, 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 no! ¿Quieres decirle, escuela una granada? No. Ya. ¿Pero qué no la vean? ¿Pero qué no la vean? ¡No, no la vean! ¡No, no se la chute! ¡Papabel! Espérate, estoy comprando de día. ¡Papabel, te quedan poquísimos minutos para el evento! ¡No lo matí, pú! ¡Décil! 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 ¡Ay, qué linda! ¡No, maten a los que vienen, Martín! ¡Ay, que empiezan a matar a los otros, Piquet! ¿Me dais balas de fusil? A ver, ya, ya, ahora sí tengo, ahora sí tengo. ¡Bueno! ¡Nooo, que son ratas! ¡No, tipo, no, va a estar! ¡No, no, de nuestro equipo son súper ratas! ¡No, de nuestro equipo son súper ratas! ¡No, de nuestro equipo está tranquilo! ¡No, de nuestro equipo está tranquilo! ¡Dicio ocho minutos! Voy a hacer una maldad, chiquillos. ¡Chiquillos, voy a hacer una maldad! ¡Chiquillos, miren, miren! ¡Me voy a ayudar a ver si me matan! A ver aquí, así. A ver si me matan, ricos. Bueno, tranquila, así, así. Día, ayúdame. Es como 50-50, pero si te matan, después... Día, ayúdame, ayúdame. Maté con guasillo, vení, vení, vení. Ay, la madre me mató. ¿Qué pasó, mal? Los malditos me mataron aunque puse el gesto de llorar. No, está puro matado. No, no tienen piedad. No, no tienen piedad. Porque nosotros no tuvimos piedad con ellos, pú. Por eso es que no estoy matando. Ahora sí, vamos a matar. Ahora hay que matar. Ahora hay que matar. Esto es la guerra. Chao. Oigan, chiquillos, oigan, tengo dos granadas. Voy a esperar a que venga la gente y les voy a tirar dos granadas. Yo estoy viendo un Deadpool, le voy a hacer ping. ¿Por qué? Porque soy el chico de los team. ¿Dónde vale? Ah, vale, él me hizo team primero. Tengo yo para allá. Hice team con un tipo medio mini y se loco me cae bien. Quedan 16 segundos, quedan 16 minutos. Cubren, traten de cubrirse hasta que se cumplan los 16 segundos. No, 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 si no, se cubran, no. Yo estoy esperando. Yo estoy con tristes enemigos. No, no, no. Estamos jugando a la poleta aquí en la playa. No llegó ni en mi paso. Yo estaba haciendo el baile este del micrófono de llamas. Ojo, ojo, loco. Lo que se lo mejor. Ay, a ver. No, qué maldito. Yo estaba haciendo el bailecito. No había matado. Yo no había matado a nadie ahora. Ahora voy a empezar a matar. Pero qué rata, bro. Estaba empezando a poder matar. A ver, soy estúpido. Soy pendejito. Yo hice team con tres tipos, pero se nos mataron a mí. Pero yo voy a hacer lo que pueda para matar a gente. Porque ellos son pendejos, son retrasados. No, pero los que nosotros estamos haciendo team no los matí. Porque ahí sí que se va a liar. Los de team no los voy a matar. Los que hacen team no los voy a matar, pero los de... Los que si quieren matarme, bueno. ¡Una minibull! Uh, lo que yo estaba buscando todo el tiempo en la picha. Chicos, voy a grabar el gameplay. ¿El un cartel que me descargué, bro? Voy a grabar el gameplay y lo voy a subir a YouTube. Cuando se inicie lo de... Gravice al travieso, ¿ya? Tengo dos armas de... Un vaso. Un chao, no se puede hacer un baile. Otra vez estaba haciendo yo el bailecito y me llevo unas nifas. ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo directo. No sé. Soy un poco retrasada porque corté el directo. No, 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 no. ¿Dicente, qué estoy haciendo? Estoy protegiendo los... Aquí, al con... Aló. ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo directo. Si soy Tendi Jotí. ¿Lo corté? Porque... Por... Cosa. Mierda, se me está botando. Tal vez porque me va a lag. Papá, adivina lo que hicieron. Papá, adivina lo que hicieron ahí. Adivina lo que hicieron. ¿Dónde? Papá. Dime, ¿dónde? Ahí, mira. Adivina lo que hicieron. Se llevan Nipri, lo que están matando todo el rato. Al final de ver... Lo que hice que yo le hice a ti. Lo que hice que yo le hice a ti. Papá. No. Sí, se están matando todas las ratas. ¿Sabés qué? ¿Lo que bajo? Lo que van a lanzar a las ratas. Eso ya me empurece porque... Güey, yo soy el convencio, Tim. Si nadie mata a mi ojo. Yo convencié a que no se invierte a mi ojo. Mi pasito es muy bien. ¿Qué quieres, qué no? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué no, tan nervioso! Hay un... No, sí. No, chiquillos. Si tienen un nipri, la hacen aquí. ¿Cuánto queda? Se la meten por aquí. ¿Martín? No sé. ¿Cuánto queda? ¿13 minutos? 13 minutos. Ya, voy. Ahí, hay Tim, Martín. Los maritón. Los maritón no están haciendo a Tim. ¿Por qué alguien empezó a atacar, po? Tú empezaste a atacar en el ante. Y el Vicente... O no sé, el Vicente... Alguien empezó... Alguien de nosotros cuatro empezó a atacar. No, ellos fueron los que empezaron a atacar. Nosotros. No, porque... No, porque... Porque... No, porque... No, porque... Alguien está empezando a picar... Y listo. Yo estoy con un tipo aquí bailando. Con un enemigo. Este mismo me cae bien. Este uno es de los... Que te abandonan. ¿Grafiteamos todo mejor? Empecemos a grafitearnos. Grafite. Grafite. También acá. Grafite. Yo con ese tipo vamos a ir al centro. Así que más vale es que no nos maten. No, si no me vengan. No, si aquí... Estamos grafiteando. Sí, como... Como... Grafiteros. De verdad. Grafitea, grafitea. Mira acá. Yo también grafite. Espectro. No, grafitea por afuera. Que aquí no. Que aquí va a estar el tipo. Grafitea por afuera. No, pero mira. Acá. Sí, están matando a las ratas. Y nosotros... Nos fuimos los que empezaron. ¿Y qué están pasando? Te moriste, qué cosa, güey. ¿Te moriste? ¿Te moriste? No te mueres. No te mueres ni corona. Por qué me encantó. Ya, que todo el... Que todo el equipo venga para acá. Chiquillos, quedan 11 minutos. Venga, todo el escuadrón. Unos tipos mataron a mi... Tipo con team. Me voy a dominar. Así yo hago... El... El taladro. Al inicio estaba todo bien. Hasta que todo empezó hasta matar a uno y ya llegó la guerra. ¿Quién? El Martin. Obvio. No, no empecé a echar la culpa a los demás. Bro, si alguien hace una equivocación... No hay que... El amigo, pero no la tapó. El amigo, pero no la tapó. Alguien estaba picando... Y después me empezó a picar a mí. Mucho, es un cine skin y no tiene una buena skin por ella que igual. Ahora que sea así. Yo me estaba picando y me quitó todo el escudo, entonces... Yo lo... Yo lo maté. Por eso. Por eso. Yo lo maté. No lo maté. Hagan team. Hagan team todos. Hagan team todos. Yo hice team por uno ya, ¿eh? Enemigo. ¿Vicente te gusta a ti ese baile? No, eso está empezando a matar. Ah, no, eso me duele. Ese es uno de los que yo hice team. Ese es uno de los que yo ya había hecho team. No, no lo maté. No, no lo maté. No, no lo maté. Mira, vente. Yo me maté a mí. Yo me maté a mí. Me... Me... Ah, no. Ah, no, no, perdón. No, espérense. No, espérense. Hay que ver. Oye, el que nos mató. Oye, chiquillos, chiquillos, chiquillos. Cállense todo. Cállense todo. Vengan para acá, miren. Papá, cállense un poco lejos para que no te maten y vuelva a bajar la milla. Lo mismo, ¿ya, papá? Por favor. Oye, la minigun. Antes se llamaba diferente y ahora cuando la llevo equipada me sale minigun. ¿Se llama minigun? Desde siempre. Ah, no, antes era minigun. Y Gil. ¿Quién es eso? Bueno, Gil. Antes se llamaba minigun. Pero bueno. Sí, se llamaba minigun. ¿Pero aquí para quién le pasa? Minigun. Me faltó el tipo almidas. ¿Qué le pasa? Alguien. Tengo un pescado para amote con huesillo. Tengo un pescado para amote con huesillo. ¿Qué? Tengo un pescado para amote con huesillo. Uf. Los compañeros de... Ay, seguro. ...yoooo. ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? Aquí está, aquí está. ¿Qué, señor? me siento que hicimos un blanco fácil me traiciono ese me traiciono ese me traiciono ese me traiciono a mi me traiciono un cine skin me traiciono el cine skin con el que dice Martín ni se te ocurra Martín ni se te ocurra Martín ni se te ocurra empezar otra guerra otra guerra santa lo mato bueno salió cara no que son rata los del otro tipo mire a tu papá que venga ya quedan 7- 7 minutos ¿sí que? mate con un bolsillo y ya quedan 6 minutos aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa va a salir 7 minutos ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Ya quiero que todos los cuadros se reúnen ya Si A mi me estoy haciendo un cine-ski Como no me pueden recordar tan rápido Puntos Que son puntos Venga Va bien ¡Está disparando! ¡Está disparando! No, da lo mismo, da lo mismo ¡Déjalo! ¡Ahhh! ¡Dé río! ¡Dé río! ¡Le va a caerlo! ¡Muerto! Vicente ¿De dónde sacaste una minigal? ¿Y por qué tengo que decirte? La mejoré ¿Me la doy? Me tomé yo la pala de escopeta ¡Muy en árbol! Te la doy Me das el subsidio con balas ¡Ahhh! ¿Cuál es? ¡Oh, una experiencia! ¡No! ¡Es la peli! ¡No! ¡Casi me la robó! ¡Casi me la robó! ¡Casi me robó la minigal! ¡Alcancé a bajarla por poquito! ¡Alcancé! ¡Aprendí cuadros antes de morir! Marque en posición para llegar ¡No, chiquillo! ¡Va a pasear poquito! ¡Cinco minutos! ¡No! 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 ¡La peli roja no me mató! ¡Tengo suerte! ¡No! 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 ¡Qué leoc order生! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡Amenazo con el avelas, con el avelas, con el avel deductible y me apitó con la cabeza! Hasta estaba intentando ¿Por qué mandas un traviscoque a este tipo? No, es que se lo mandó el que se hace Este tipo se mandó el traviscoque Y estaba haciendo tiempo cuando fue Tú se lo mereces Múdanse todo el rato Ya no, hay que removerse todo el rato Están cuatro minutos No bailes, no bailes ¡Aca! ¡Aca! ¡Ah, que rajo! ¡La pelirroja que me amenazó! ¡Muerte! No, esto es puto ¡Amenazadora! ¡Amenazadora! Se supone que en la peliré Ah, wey, le ibas a ti, puta ¿No? Están empezando la guerra Ya no empecéis la guerra Exacto ¡La pelirroja! ¡El traviscoque! ¡El traviscoque! ¡El traviscoque! ¡El traviscoque! ¡El traviscoque! ¡Mataste un traviscoque! ¡Mataste un negro! ¡Maldito racista! ¡Hijo de perra! ¡Soy un racista! ¿Por qué? ¡El traviscoque! ¡Maldito racista! ¡Maldito racista! ¡Maldito racista! ¡Maldito racista! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡De arriba, bro! ¡Ah, de ahí! ¡Oye, mira! No hay... De Travis Kyle... ¡Aora, Bob, Bob! Travis Kyle... Un rey, tres... ¡No, a ver, vamos. Todavía vamos. ¡Tres minutos, 3 minutos! ¡Tres pequeños minutos! ¡Y tu papá, y tu papá! ¡No! No, no. ¡No sacrificio! ¡No, no! ¡No, no lo siento! ¡No me sacrifico! ¡No sacrifico, me sacrifico, me sacrifico! ¡Yo me sacrificé con mi papá! Con mi papá. ¡Aquí un buen chichado! Nos van a quitar todas las armas, nos van a quitar todas, pero todas las armas, de esa dice, cuando comience nos van a quitar todas las armas Es como el evento de margen, donde tú sacas las armas y luego tenés que pelear, y todas las armas Es como el evento de Dark Wars y Marginal Es como el evento de Katus y... Es como el evento de Katus y este de... ¡Comenzó! ¡Comenzó! ¡Miren! ¡Salió en la pantalla! ¡Pantella! ¡Oh! ¡Está comenzando! ¡Chiquillo! 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 ¡Mira! ¡Qué asco! ¡Mira! 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 ¡Mira ¿Estás listo para verlo? Ya no. Uhhh, se lo puedo pensar. Tú no sabías que tenías este baile de mover la cabeza. Güey, la cosa comenzó y ya comenzó y yo fui para allá, miren aquí, mira. ¡Ah, que este baile yo no lo tenía! ¡Chile! 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 No tenías este baile. Yo siempre quise tener este. Yo siempre quise tener este. Pero ¿dónde están? ¡Oh! ¡Martín le hicimos el mismo tiempo! ¡Ojo! No sé, ¿dónde están? Yo soy el único que... ¡Hola! 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 Yo con Martín le hicimos el mismo tiempo. ¿Dónde están? En el centro, güey. Aquí. ¡Hola! 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 ¡Hola, Beto! ¡Una! ¡Dos! ¡Aprende! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Este! 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 ¡Echo! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! Comienza pronto. ¡Me cago en mi puta vida! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está la ciudad del perro! Miren allá donde estoy dando a pipetazo. ¡Ahí está la ciudad del Travis! ¡Miren! ¡Miren! ¡Les dije! ¡Miren! 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 ¡Se saltó Travis! El coronavirus No, vi metanos El coronavirus, miren El coronavirus El coronavirus El coronavirus El coronavirus El coronavirus El coronavirus Ya empiezo Oh, bro Oh, bro Oh, bro ¡Ah! 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 Si viene! ¡Jean! ¡Ja no más! ¡Jean no más, te viene! ¡Chut! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Está genial! ¡A toda altura! ¡Estamos acá! ¡Oh! ¡Estoy súper cerca! ¡Y es un holograma! ¡No! 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 ¡Painá! ¡No Ron! ¡No! 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 ¡Empecé! ¡No! ¡Vamos! ¡Talquillo! ¡No! ¡No! ¡Ey! Oh! ¡Es una vez ¡Vamos! ¿Cómo si no nos sentara? ¡Ay que mareo! ¿Te ves Vicente? Hola Vicente ¡Ah maldito me siempre pasaste! ¡Hola! ¡Sí! ¡Oh! ¡Está bacán! ¡Oh! ¡Miren! ¡Hola Cristóbal! ¡Hola Cristóbal! ¡Hola Cristóbal! ¡Hola Cristóbal! ¡No mames! ¡Me sacó de la pincipartida! ¡No! ¡Qué mal! ¡No! ¡Míjame! ¡Toma! ¡Más! 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 ¿Por qué con esa cosa? Acabo de chocar con esa cosa Miren ahí está el parque de diversiones del perro Se está rompiendo ¡Uy, me explotó en la cara! ¡Uy, no veo a nadie! ¡Uy, igual no veo a nadie! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, una moniposa! ¡Me le falta una moniposa! ¡Ay, también! ¡Súlte! ¡Ay, está aquí! ¡Súlte! ¡El bebé! ¡Esa es la moniposa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¿Se acabó? ¡Noooo! ¡Se terminó! ¡Sí, se terminó! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Estoy listo! ¡Uy! ¡Pero qué bacán! ¡Muy loco! ¡Uy! ¡Muy loco! ¡Sí, vos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero ya no tengo los bailes que tenía! ¡Aaah! ¡Pero ya no tengo los bailes que tenía! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, cierto! ¡A mí me sale! ¡Oh! ¡Tengo que superar 150 ya! ¡Buenos segundos! ¡Aaah! ¡Pero eso pasa para el próximo evento chiquillos! No sé chiquillos ¡No sé chiquillos! Vicente, esto es diferente al de... ... el que yo vi, el que yo vi ayer... ¡Sí, sí! ¡Este es diferente! ¡El que yo vi ayer! ¡El que tú dure más fuerte! ¿El que tú dure más fuerte? ¿De que tú alguna vez? Yo me voy a cambiar de algo y a mí me puedo ver el evento ya. Me cambio las coordenadas y... Mañana veamos el otro evento dentro de todo. Sí. ¡Pobro! ¿Vieron el volcán? Sí, vi el volcán, vi la cabeza del burger. Pucha, me diríais, ¿qué no vi? Vi literalmente todo. Oh, el mapa, yo creo que vi un... ¿Puede que en el último evento va a haber dos, 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 va a volver a un polo al cine? ¿Nada? ¡Oh, que choquen estos dos! ¡Y se junten! ¡Oh, que choquen! ¡Y se junten! ¡Pobre, tiene lo mejor! Que hayan dos fincas, dos... Adiós. ¡Ah! Me mata el tipo que pisó Tim. ¡Ah! Toma, es el tipo que no está haciendo... Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso. ¡Hermoso, hermoso! Hermoso, hermoso. Hermoso. El karma. ¡Oh, no! Me quedan... ...uncuantid seis segundos para... ...para abandonar. ¡A mí me quedan! 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 ¡Mamá! ¡Este evento estuvo genial! ¡Ah, sí, acaba de terminar! ¡Acabo de pasarla! ¡Pasarla bacán! ¡A mí me quedan! ¡Ya, chiquillos! ¡Me tengo que ir a dormir! Mañana vemos... ...el... ...la segunda parte, creo. ...el... 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 ...del planeta... ...choso... ... Il... ... ...el... 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 ... a mí también. ¿Disfrutaste el viaje? Sí... ...te imaginé que es cómo.. ...que estamos... ...en otra dimensión, en la cual... ...la cual está la misma. porque igual faltaban construcciones hechas así que yo creo que fuimos a la dimensión de otras personas que vieron el evento ¿y papá? ¿no habló? estaba matando los hueones que te mataron ¿sólo te lo guardió? a ver volvieron ah no oye podemos volver a ver el directo de Astronomical wey lo podemos volver a ver oh es más desperdiciando este tiempo invitándome el loco pesado me invitó mi primo Renato no sé si se la voy a aceptar además de jugos voy a jugar con mi primo voy a unirme no más gracias 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 por ver el video.